En Expedición Santander, el gobernador se preocupa por mejorar la calidad de vida de los santandereanos. Por eso, en esta edición, diferentes personas tuvieron la posibilidad de recibir ayudas técnicas. Es un programa de inclusión, atender a esa población en condición de discapacidad. Uno a veces dice, hay muchas más personas que no teniendo ninguna condición de discapacidad, son más discapacitados que todos aquellos que no le falta nada. Uno de los beneficiados fue Johan Sebastián Rueda Merchan, un niño de tan solo 9 años de edad que padece parálisis cerebral desde los 5 días de nacido, y que gracias a la gobernación de Santander, hoy puede ser movilizado con mucha más facilidad. Después de que él nació, o sea, cuando él nació, le faltó oxígeno en la cabecita, y como al cuarto día de haber nacido, le dio un derrame en la cabeza. Pues ahora es muy fácil, porque ya con esa silla de ruedas, yo lo puedo dejar un poco más tiempo, yo puedo hacer mis labores, y para transportarlo a él, también para llevarlo a cita médica, o a sacarlo a pasear, también me puedo facilitar mucho mejor. Asimismo, Manuel Antonio Belandia, quien tiene problemas para movilizar sus rodillas, agradece la ayuda técnica recibida, la cual le facilita su movilización diaria al centro de la ciudad, a vender los tintos con los que ha subsistido por más de 20 años. Sí, cuando hace 15, 17 años, pues yo estaba normal. Después de eso, hace un tiempo, como le digo, hace 10 años para acá, que ya empecé a sufrir las consecuencias de la artrosis degenerativa. Bastante infructuoso, pero me toca porque no tengo los medios de hacer, digamos, una recuperación que me pueda dejar normal. Me ha tocado ahí los médicos lo que me dicen. Dale la gracia y es un gran hombre, es maravillosamente un gran hombre, fue elegido y nosotros lo elegimos, y le dimos nuestra confianza, porque vimos en él las palabras correctas. Rostros que reflejan agradecimiento fue el saldo que dejó esta entrega de ayudas técnicas en la Comuna 15.